Chiapas, mientras miles de hondureños se preparan para salir rumbo a México el próximo 15 de enero. Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, acusó a los organizadores de las caravanas migrantes de incumplir con las promesas de visas y asilo, además de afirmar que el gobierno mexicano no permitirá el paso de grupos masivos, pero que sí atenderá a quienes quieran entrar al país de manera regular. Solalinde Guerra señaló que las caravanas son un fenómeno dirigido con engaños por activistas que prometen a los migrantes que si llegan a la frontera con Estados Unidos obtendrán refugio o una visa que les permita el ingreso a ese país. ¿Cómo informa la prensa de Honduras? El activista expuso que el éxodo promovido por los dirigentes de Pueblo Sin Frontera generó una crisis humanitaria, por la desorganización que derivó en la desaparición de personas, presencia de polleros e integrantes de la caravana que portaban armas blancas, además de que miles permanecen en Tijuana viviendo en condiciones difíciles a la espera de una visa que probablemente el gobierno de Estados Unidos no les veía. Lo que les va a dar fue un error garrafal de Pueblo Sin Frontera haber caravanizado el éxodo. Ya no hay necesidad de hacer esas caminatas sin sentido, lo único que se consigue es exponer a niños, a personas que vienen enfermas. Sentencia México da facilidades el sacerdote Solalinde afirmó que México no permitirá que caravanicen, en esta ocasión el flujo migratorio, por eso se le dará un trato diferente a quienes lleguen de forma masiva frente a quienes busquen su entrada regular. Dijo que en la estación migratoria siglo XXI se les atenderá administrativamente, habrá un registro y procederán a la regularización. Migratoria, afirmó que habrá oferta de trabajo en diferentes lugares del país como maquiladoras y empresas de seguridad privada, que incluso están dispuestas a brindar transporte y facilidades para el traslado de los extranjeros. La medida tomada por el gobierno de México permitirá que puedan usar tapachula como puente de enlace hacia otros estados de la República y viajar de Manera segura, concluyó.